Al término del encuentro entre Tigríos Dorados MRCI y Selva Cañera, platicamos con el delantero felino Edgar Giovanni Esparza, quien habló de este juego de ida y del resultado conseguido. Nada que nada, agradecer a la afición que estuvo con nosotros, y pues vinimos a sacar todo desde el primer minuto, nosotros sabíamos que las cosas iban así porque lo trabajamos día a día y semana con semana, y pues aquí estamos dando resultados. Ya no se puede cantar victoria, los partidos de Lidia duran 180 minutos, y ahora nos tocó estos minutos dar la ventaja a nosotros, si no podemos bajar las manos y seguir trabajando. Esparza tuvo una gran temporada y eso se ha visto reflejado en los marcadores, de eso habla el goleador que tiene dedicatoria especial en cada tanto. No, que nada, adiós y a la familia que está siempre apoyándonos, a la afición que vino con nosotros, y a un tío mío que está en Querétaro. Yo me quedé muy contento, este, por los goles que hice, pues no se dio la meta que quería alcanzar y cae en primer lugar, y pues no queda más que trabajar y seguir con el siguiente torneo y seguir dándole. Por último, el número 13 nos dijo cómo jugarán la vuelta de estos 32 avos de final. Pues vamos a ir con todo y dejar todo por el equipo, y vamos a salir con humildad, y si podemos meterle dos, tres, cuatro, lo vamos a hacer, y no vamos a bajar los brazos. Estuvo fuerte, no esperábamos esto, calorón y quedarse todos los días y a descansar ahora sí. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.